El testigo misterioso en la noche roja. ¿No crees que te estás obsesionando un poco con ella? ¿Por qué no haces como las personas normales y sencillamente te presentas? No sé, es que me da miedo. Qué boba eres, a lo mejor es una antepasada vampira tuya o un tú del futuro. Y si os encontráis se altera el espacio continuo y se destruye el universo conocido. Sentirás la angustia como nunca antes la has sentido. ¿Pero cómo cojones has podido ser tan zorra? ¿Pero qué te he hecho? ¿Qué me has hecho? Que me has traicionado, que a mí no se me hace eso. Me estás haciendo daño. El testigo misterioso en la noche roja. En serio, me encanta ver esta conocida. Es raro, ¿verdad? El triller más erótico e impactante del maestro del suspense. Sí. ¿Yo? El testigo misterioso en la noche roja. En las mejores salas.